Rejas de hierro en una isla rodeada por tiburones ¿Qué tal amigos? Estamos en el puerto de San Juan de Ulua en el puerto de Veracruz Esta es una cárcel conocida como la peor cárcel de la historia en todo México Así que en un momento vamos a entrar y quédense para ver todo el video San Juan de Ulua, San Juan de Ulua señores, originariamente era una isla Todo lo que está después de la barra donde está el recinto portuario Todo lo que está después de esa reja, todo eso era mar La superficie de San Juan de Ulua señores, la superficie es 5 hectáreas y media La razón original por la cual se construye fortaleza militar Para defender de ataques de piratas y corsarios Para defender debía estar rodeado de cañones ¿Dónde ponían los cañones? Arriba de estas estructuras Estas estructuras señores se llaman colisas Sobre las colisas ponían unas estructuras de madera denominada cureñas y arriba los cañones Colisa, cureña, cañón, 108 cañones, alrededor de 5 hectáreas y media Todas las paredes están construidas en un 80% de coral y caído del mar Todas las paredes están construidas en un 80% de coral y caído del mar El coral que todavía se ve un poco completo Estamos precisamente en el puente de los suspiros Donde difícilmente los prisioneros salían de aquí con vida Porque pues le daban cadena perpetua Y estaban rodeados de tiburones Estar en este tipo de lugares Te deja mucho que pensar eh Sobre todo en esta cárcel que fue la más peligrosa, la más fuerte de todo México Que hizo historia Y varios políticos estuvieron encerrados aquí Como Benito Juárez Salvador Díaz Mirón Chucho el Roto Que es el ladrón más despreciable yo diría Por todos los mexicanos Y más bien que por todos los políticos Que era a quienes robaba este personaje Bueno amigos esta es la legendaria Cella de Chucho el Roto Donde estuvo encerrado Por robar a los ricos Y lo que robaba dárselo a los pobres 10 grados Que belleza Beleza El chucho ¿Qué rumahes de Veracruz? Un lugar muy lindo Muy lindo theован las cosas naturales Las personas son muy alegres, los lugares son muy interesantes. ¿Qué piensas parecido con Brasil? Las praias, las personas alegres también. En Brasil también las personas son muy comunicativas. ¿Y las diferencias de Brasil con México? La comida mexicana es muy diferente, muy saborosa también. Gracias, gracias. Los productos son muy distintos en Brasil. ¿Te gustó de Samuel Neolúa? Mucho. ¿Y en Brasil hay cosas parecidas? Sí. No en el lugar donde yo moro, pero hay cosas parecidas. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si quieren que sigan visitando Veracruz, déjenlo en los comentarios o un like. Compártalo con tus amigos. Y te dejaré con algunas tomas que hice por aquí en el Fuerte de San Juan Neolúa. Y pues nada chicos, hasta la próxima. Espero les guste el video y suscríbanse a mi canal para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!